La Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana La Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana La Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y a la Secretaría de la Función Pública, Transparencia en el Proceso de Licitación del Telepeaje Carretero, uno más, propone exhortar a diversas autoridades para que se garantice el debido cuidado de los fondos de pensión de los trabajadores que administra o pensioniste. De igual forma, solicitan a la ASF que tome medidas extraordinarias a fin de evitar el desfalco de la Hacienda Pública de Baja California, en el último año de gobierno, así como una auditoría ante el desfalco por parte del gobierno de esa entidad, que provocó dejar sin pago a docentes jubilados, pensionados e interinos. El último dictamen aprobado propone exhortar al gobierno de Chiapas para que aclare las observaciones formuladas por la ASF por el ejercicio de participaciones federales de la Cuenta Pública 2016, de las que se desprende un probable daño a la Hacienda Pública. Justicia Función Pública destituye e inhabilita a exfuncionario de Sede Sol Política Evil Pérez Magaña descarta fiscalización de la Sede Sol.